El candidato a la gobernatura de Jalisco, Miguel Ángel Martínez, acompañado por el rector de nuestra universidad, Dr. Héctor Manuel Robles Ibarría, visitó nuestra casa de estudios a fin de sostener un diálogo con los jóvenes universitarios. En el encuentro con los universitarios, el candidato externó su propuesta de trabajo, que va encaminada a la educación y seguridad, toda vez que, de acuerdo a su postura, hay un área de oportunidad en el Estado que debe ser corregida de manera inmediata. Cuestionado por los estudiantes, el aspirante al gobierno del Estado respondió de manera explícita diferentes planteamientos que englobaron desde la educación, vialidad, deporte, trabajo y esquemas de seguridad. Finalmente, Miguel Ángel Martínez agradeció la presencia de los asistentes y reiteró su compromiso en lo sucesivo. Con información de Wilber Jiménez e imágenes de Marcos de la Rocha, informó para UNEDEL Naomi Luna.